5 cosas que usted debe realizar básicamente durante esta pandemia 1. Descanse bien, duerma 7 a 8 horas 2. Aliméntese saludablemente 3. Haga ejercicio todos los días 4. Lea, infórmese, culturícese, lea buenos libros, lea la Biblia 5. Haga oración, haga meditación Recuerde, la pandemia no es una broma Deja de ser broma cuando el que muere es uno de sus familiares No sea una persona necia, quédese en su casa Bendiciones